Y hoy es un día muy especial, es un día muy significativo. Es un día muy significativo para UDA porque hoy en horas de la tarde asumirán las nuevas autoridades, la nueva gestión oportunamente elegida por sus afiliados. Hablamos del acto de asunción de la flamante secretaria general de UDA, la profesora Karina Navarro. Y por ese motivo ya estamos en comunicación con ella. Hola Karin, un gusto, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola Ale, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bien, acá terminando de organizar todo para esta tarde con algunos detalles para el acto de asunción de la nueva comisión directiva de la UDA en San Juan. Qué bueno, Karin. Bueno, lo veía tan lejos yo este mes de octubre, me acuerdo cuando fueron las elecciones, yo decía, uh, tanto tiempo. Qué increíble cómo pasa el tiempo y bueno, ya estamos en la previa, en horas de la tarde, por supuesto con toda la ansiedad, con todo el optimismo y la responsabilidad de implementar toda la propuesta y los proyectos que ustedes, por supuesto, pusieron de manifiesto y hablaron en la campaña. Así que prestos a la implementación de todos ellos. Así es, Alejandra, con estos proyectos dentro de unas líneas de acción que se van a llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo. Ah, muy bien. Pero sobre todo ir mostrando algunos pequeños cambios que se van a producir en la parte institucional, en la parte edilicia también. Así que hay que, bueno, invitar a todos los asiliados que sigamos participando, que sigan comunicándose con la UDA, que es un gremio de puertas abiertas donde pueden presentar sus proyectos, ser escuchados, ser contemplados, contenidos y sobre todo seguir escuchando las necesidades y las problemáticas que los docentes tienen diariamente en las escuelas. Esta es la base de eso. Exactamente. Y podemos dar fe de tu narrativa, de lo que estás manifestando en estos momentos, Karina, porque las veces que yo he ido a UDA, al gremio, te he visto hablando, dialogando con los afiliados, estando atenta a los requerimientos, a las inquietudes, a algunos problemas que te ponían, por supuesto, manifestaban ellos. Y vos lo has manifestado muy bien en tu campaña. Recuerdo perfectamente que acá en la radio nos dijiste, la escucha, escucha atenta, escucha activa, escucha asertiva, porque el docente necesita ser escuchado para ver cómo se los orienta, cómo se los guía y se les soluciona en cierta medida la inquietud que llevan. Seguramente será uno de los ejes transversales de tu gestión. Así es. Este es el eje que va a atravesar, porque a través del escucho y de la comunicación, todas las propuestas se van generando justamente de ellos. Y va partiendo de los mismos afiliados que van trayendo nuevas propuestas, sugerencias, necesidades con respecto a lo que cada día vivimos también en las aulas, no solo en las aulas, sino a las necesidades particulares como afiliados, los beneficios, los servicios que la UDA va a presentar. Y justamente a través de la nueva página web, que UDA no tenía anteriormente, también se pone en marcha la página web para llevar y solucionar y acercar estas distancias de las que siempre hemos hablado, a través también de una atención personalizada que se sigue haciendo, se contactan con nosotros, con los delegados escolares. Y la verdad que desde la campaña, después de las elecciones, esto se ha triplicado, la comunicación personalizada con el afiliado, la verdad que cada afiliado me escribe, o sea que estamos más cerca de aquellos que no podíamos llegar, estamos más cerca. Y plantean las inquietudes y las necesidades. Entonces eso es muy positivo para el sindicato, porque hay que reivindicar primero la figura del docente y luego también la del sindicalismo y las instituciones. Es muy importante. Por supuesto, y ahí con esa nueva dinámica y por supuesto que la tecnología llegó para quedarse, esta implementación de la página va a permitir esta comunicación y esta recepción de inquietudes y ustedes por supuesto mostrar todo lo que realizan desde el gremio. Seguramente el equipo, bueno, tú, tu gente, la gestión que te va a acompañar desde hoy, precisamente 2023, de octubre a 2027, cada uno tendrá su rol, ya está la designación, ya cada uno están atentos y prestos para comenzar. Un cariño para ellos, porque hay algunos colegas que los conozco, conozco su trayectoria, así que felicitaciones para ellos también. Es así, quería agregar ahí lo que vos dijiste, Alejandra, muy bien. Es un equipo de trabajo, no es mi equipo, es el equipo de los afiliados, de quienes nos eligieron y de quienes confiaron en nuestro proyecto y en nuestra nueva forma de hacer sindicalismo. También contarles que hay una refuncionalización de la institución para que sea más operativa, más contundente y puedas llegar más al afiliado. Esa es la nueva cara de la UDA seccional San Juan. Perfecto, Karina, entonces recordemos que será hoy en horas de la tarde tu acto de asunción. Hemos recibido la invitación especial, muchísimas gracias a Prensa y en tu persona también a todos. Contame a qué hora está previsto el acto de asunción. A las 19.30. Perfecto, la invitación entonces está hecha para todos los afiliados. Perfecto, será en la sede, en la sede de UDA, ¿no es cierto? En la sede de Gremial, sí, en la sede de Calle Sarmiento, 122 Norte. Bueno, muchísimo. En el lugar donde realmente ahí pertenecemos y distribuirnos para las escuelas y esa es la función sindical, trabajar por nuestros afiliados. Claro, que eso también fue una actividad que recuerdo que en campaña ustedes hacían, visitaban en forma permanente las escuelas. Hemos estado haciendo un poco anónimo, sin dar a conocer, pero bueno, hemos recibido muchas invitaciones de directores, vicedirectores, colegas, compañeros docentes que vamos por las inquietudes de jornada extendida, en las condiciones que se encuentran los edificios, también las instituciones, a ver si podemos ayudar a estos directores a gestionar para algunas necesidades edilicias que realmente las tienen y que es preocupante en este momento, ya sea para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para los alumnos, que es la prioridad del sistema, y también para los docentes, que son las condiciones edilicias que tenemos que tener y defender esa parte también de los trabajadores. Ya lo creo que sí, seguramente será un fuerte de ustedes en esta gestión de cuatro años, que me acuerdo que lo manifestaste, la formación, el desarrollo profesional docente permanente. Tal cual, eso también está dentro de las propuestas que vamos a ir anunciando hoy un poco en este acto de asunción, cómo va a ser la forma de trabajo y cuáles son las líneas de acción a seguir. Y mostrarla y que el afiliado las conozca a través de la página y a través de nuestra participación y de su participación, que es lo más importante, la participación del afiliado. Claro, claro. Que él se sienta partícipe, activo, escuchado y, bueno, fundamentalmente que pueda también actuar en base a los requerimientos y a la gestión de ustedes. Karina, éxitos, éxitos en tu gestión. Y no solo los afiliados activos, sino los afiliados también, jubilados, que van a tener hoy, también vamos a hacer un anuncio con respecto a ellos. Así que, bueno, todo eso también queda a la iniciativa de hoy y a la apertura para que conozcan y se acerquen y se sientan contentos. Perfecto, felicitaciones, estaremos atentos y dentro de nuestras posibilidades los vamos a acompañar esta tarde, tal vez un poquito más de las 19.30, pero vamos a ver si tenemos la asistencia ahí para estar con ustedes. Gracias, éxitos y adelante. Y cuenten con el programa Educación para Todos, tanto de radio como de televisión, para acompañarlos y difundir toda, seguramente, la exitosa gestión que van a tener. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Alejandra. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.